La oportunidad de realizar nuestro informe de gobierno, el segundo como ustedes lo dicen, y pues también con gran participación de la ciudadanía, la gente de las comunidades, los que han sido beneficiados, bueno pues yo creo que se llevó a cabo de buena manera. ¿Qué destacaría de esto? La presencia de la gente, el agradecimiento sincero de la gente que es beneficiada, en muchas ocasiones ya no se ve tan comúnmente, pero hoy lo sentimos real de la gente que ha sido beneficiada con los programas del gobierno federal y con las acciones de gobierno que hemos hecho. ¿Estás contento con estos dos años? Claro que sí, claro que sí, muy contento, muchas experiencias, la satisfacción de la gente es lo que más nos fortalece, el ver sonreír a la gente, a los niños. A las personas que podemos ayudar y que nos tiendan la mano, eso creo que no tiene precio. Agradece mucho el apoyo del gobierno federal, ¿no? Claro que sí, la mayoría de las delegaciones del gobierno de la república nos han respaldado, como lo dijimos y los números lo dan cuenta de ello. ¿Y lo que viene para el próximo año? No, pues no nos cansaremos de tocar puertas, yo creo que es un año muy bueno, es la mitad de nuestro gobierno, ya hemos estado tocando puertas y vienen cosas buenas de parte de las dependencias de las delegaciones federales. ¿Y a cosas que se habían dejado por muchos años, como hace un momento veíamos la entrega de estos documentos para los... Bueno, pues miren, es algo que no se hace en los informes de gobierno, tuvimos que hacer una excepción, pero creo que valía la pena. Bueno, Zaragoza es un municipio de maestros, todas estas personas, profesores jubilados, dieron su vida en las aulas, muchos de ellos fueron nuestros maestros y teníamos esa deuda, esa deuda con ellos, porque por más de 10 años o un poquito más, bueno, pues ese espacio que ellos ocupan estaba en incertidumbre, que tenía un dueño, que tenían muchos dueños, nosotros decidimos entrarle como gobierno municipal, como ayuntamiento, gracias a eso en pocos meses los maestros tienen respuesta y ustedes ven la participación y el agradecimiento de esa gente que sabe valorar cuando se hace el esfuerzo y se cumple con la palabra. No, solamente se legalizaron su predio, estaba en disputa y nosotros como ayuntamiento le entramos para la legalización, es hasta este momento está a nombre del ayuntamiento, pero uno de los dos documentos que le entregamos es el acta de cabildo, en donde el ayuntamiento les dona, ya nada más faltará que ellos hagan su respectiva escritura. ¿La inversión está en el segundo año? El segundo año estamos hablando un 200% de la inversión, del recurso que llega normalmente a Zaragoza. ¿Cuáles fueron las otras necesidades de impacto en este mundo? Yo creo que el tema de la vivienda, muy importante, ustedes vieron las imágenes, chozas, casas muy deterioradas, con eso ayudamos muchísimo a lo más esencial que es la vivienda, porque las familias hoy tienen un techo digno. ¿La promoción de Zaragoza se ha fortalecido? Creo que sí, este año también fue muy bueno en el tema de proyección, como lo mencionamos, tuvimos la presencia de las reinas o las ganadoras de los certames, desde Nuestra Belleza Puebla y Nuestra Belleza Tlaxcala, también la asesoría del director de Nuestra Belleza Puebla, vino el certamen de Nuestra Belleza Puebla a hacer locaciones aquí en Zaragoza, promocionar nuestro municipio, el video que data la fundación y el paso del ferrocarril en Zaragoza también es importantísimo. Hoy creo que, como lo dije en varias ocasiones, podemos ser referencia de la Sierra Nororiental en todo el estado. ¿Se presenta en materia de pavimentos también se pavimentan en varios países? Claro que sí, con el esfuerzo de los diputados federales, con el porcentaje que nosotros tenemos para pavimentos y con el apoyo de toda la ciudadanía, que también ya mencionamos el tema de recaudación. Zaragoza es un municipio noble, es un municipio donde la gente participa y gracias a eso pudimos avanzar con pavimentos, con adoquines que difícilmente se había dado en muchos años. Casi 10 calles se pavimentaron o se adoquinaron en este año. ¡Gracias!